entonces me hice este cuadro sin pensar prácticamente la fuente del cisne y después de eso me hice como tres más con posiciones similares para mi fue un momento ahí que era importante porque después de eso empecé a hacer como especie de close-up o sea, los mismos elementos que empecé a ampliar y a hacer especie de retrato de esos objetos inanimados me dedique un poco también a hacer fotos de las cosas que colgaban los taxistas en los juegos porque eran muy simpáticos los ratos podían ser los que me pusieron este... me pusieron a Ana, me dijeron a mi esposa pero bueno, era un objeto de... un taxi se llama aquí, ahora y después con el tiempo me dedique a... a conservar estos objetos pues... con el tiempo me daba cuenta que iban morando como personalidad porque iban teniendo una actitud... como que... tenía cierto aire de... carácter que era agregado porque realmente es un objeto inanimado o sea... empecé a pensar un poco esto como... como pensaría el teatro o sea, el teatro es una puesta en escena que viene de un guión y donde... el director mueve los actores, pone las luces y que dice... y sabe cual es el momento en que tienes que reir y cual es el momento en que tienes que llorar o sea... es una escenografía... pero que parte de un hecho real aquí también hay otro momento importante y es donde... yo... renuncio un poco a los... a los objetos que ya venían con una carga... específica, con una carga a veces psicológica, etc. y trato de construir yo mismo mis propios objetos trato de construir la escenografía desde cero esto me ha limitado un poco porque ya renunciaba a la información que traía ese objeto pero me permitía construir y controlar desde cero la emoción o la sensación que quería comunicarnos y a partir de esto empiezo a... a hacer el pecho o sea, a construir como... pequeños encuentros no sé, se puede decir besos o encuentros o saludos o etc. en este momento... yo empecé a trabajar cada vez más en la parte de... previa a la pintura me empecé a trabajar cada vez y me dedicaba más tiempo a encontrar una imagen a construir una imagen que fuera realmente efectiva o que fuera quizá cinematográfica o que hubiera un efecto... emocional en este momento